y qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos un episodio más de esta su world truck de rayman origins y bueno como pueden ver y se los prometí en el vídeo pasado ya sacamos la medallina de este sistema un poco difícil como me imaginé pero tampoco era imposible y aquí está para que si luego ustedes éste se topan aquí si están jugando el juego digan a precipitar puede porque es un menso jugando pues de nosotros también podemos entonces vamos con este que se vuelvo en yo a ver si nos toca el jefecillo y que huele y que huele uy mosquillo para la banda ah se me están llenando verde me fucking lleva y casi lo lograba esta vez no creo que pueda aspirar a todos la verdad qué pedo mira esto más chido lío ok vamos a entrarlo aquí ok aquí nos sacó un logrillo entonces vamos a convertirlo con ustedes absorbe 50 ya que bueno no está tan peor o esto pero no estaba chupando tranquilo Que po-peye con eso Bueno, no me hicieron repetirlo hasta el principio Ay, que mamada Ahí va a estar Gracias por participar Para, 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 para Para Y ya lo mismo voy a tener que repetir este nivel varias veces Ay, que sincron Ahora sencillo Ah, si, esto me va a pedir los 350, lo más seguro Ah, que pedo, que pedo, que pedo Ah, pobre Rayman Ah, que pedo Ah, que pedo Ah, que, y mi jefe Ah, que pedo Ah, que pedo Ah, que pedo Ah, pues Vaya Siento que alguien me debe un jefe Pero bueno no nos fue tan mal Acá abajo tenemos también prácticamente Todos los medallones completos Acá también pues los tengo completos Nada más aquí me voy a volver a meter Porque pues bueno En mi caso voy a volver a hacer El del mosquillo Para que me dé Mi medallina Entonces pues ahí yo me voy a entretener Un rato, mientras yo los dejo por este video Recuerda que si el video te gustó Tu like hace la diferencia, dudas, comentarios Me los puedes dejar aquí Recuerda que me puedes seguir en mi twitter personal El cual te estoy dejando en la descripción de este video Y pues bueno que estén muy bien y hasta la próxima Bye bye Porque esto es África ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!